Bueno, para todos ustedes, Pálido y Duro. Pálido y duro, así no se puede pensar. Somos hijos, todos hijos del asfalto. De esta ciudad, tentacular, que siempre nos roban algo. Y tanto día de cemento y metal, rancas y los buenos autos. Nadie escapa de la realidad, no viene de banco, caigo. Ya va a salir el sol, el Pálido y Duro. Hay veces, me quiero morir. Hay otras, que quiero vivir. El día, me quiero morir. El noche, me quiero vivir. Y entonces, ando perdiendo, me juro, nacen los cosintentos. ¡Gracias! 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 Pegado estoy a tu piel de alquitrán, me roba el sol tu cuerpo de hormigón. A luz, que ticotas y yo siento dolor. Pálido y duro. Ya va a salir el sol, me quiero morir. Y que me quiero cortar las perras. Hay veces, me quiero morir. Hay otras, que quiero vivir. El día, me quiero morir de noche, y quiero vivir de noche, el pari duro, hay veces, hay otras. El día, me quiero morir de noche, y quiero vivir de noche, el pari duro, hay veces, hay otras. El día, me quiero morir de noche, el pari duro, hay veces, hay otras. El día, me quiero morir de noche, el pari duro, hay veces, hay otras. El día, me quiero morir de noche, y quiero morir de noche, el pari duro, hay veces, hay otras.